Sin exagerar Necesito más que el techo a la pared Como la fuente, el agua y el panada, la miel Así como estas manos a tu blanca piel Sin exagerar Te amo tanto Un segundo se parece tanto un año cuando no estás aquí Y no exagero al decirte Si me dejas bullizar Como un avión sin arras Un camión sin frenos Un espejo sin reflejo Me mataría la soledad Contigo me siento completo No hace falta nadie más Eres la niña de mis ojos El mejor de mis antojos Un tesoro que encontré Cuando vagaba en la ciudad Sin exagerar Te anhelo como un preso Anhela libertad Y como anhelo un ciego El poder mirar Eres tan importante como respirar Sin exagerar Sin exagerar Te amo tanto Un segundo se parece tanto un año cuando no estás aquí Y no exagero al decirte Que si me dejas bullizar Como un avión sin arras Un camión sin frenos Un espejo sin reflejo Me mataría la soledad Contigo me siento completo No hace falta nadie más Eres la niña de mis ojos El mejor de mis antojos Un tesoro que encontré Cuando vagaba en la ciudad Cuando vagaba en la ciudad El mejor de mi Que si me disajest Histaz La inclusión sin arras En el depósito Es una niña de mis susceptible En el depósito Pues gente Prende la helada